Miembros del Gobierno regional. Señor consejero, el 22 de junio de 2006 se firmó un convenio entre las tres Administraciones participantes en el momento, el Estado, el Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Municipio de Murcia, para establecer las condiciones y formas en las que el AVE haría su entrada en la ciudad de Murcia, un proyecto que establecía el soterramiento de dicha infraestructura ferroviaria, como digo, a la entrada de la ciudad. Si bien es cierto que la iniciativa está superada por los acontecimientos, es una iniciativa presentada en abril de 2013 y que hoy estamos valorando, lo cierto es que al día de hoy seguimos, a pesar de anuncios y a pesar del cambio en algunas posturas, sin tener, claro, fechas, plazos y claras inversiones para resolver este asunto en el que tanto tiempo estamos perdiendo. Por ello, le pregunto qué valor tiene para el Gobierno regional el convenio firmado el 22 de junio de 2006 entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Respuesta del consejero.